San Gines de la Jara cuenta desde hoy con un nuevo dulce. El merengue va a acompañar al patrón de Cartagena en todas las actividades que organice la cofradía a lo largo del año. Al tradicional rollico de pan y el licor de la jara se une un dulce muy característico. El patrón de Cartagena ofrece desde hoy un nuevo manjar, un pequeño bocado elaborado a base de merengue con un toque de color rojo carmesí cartagena y bañado con una pizca de chocolate. Sabe como a las típicas nubes de golosina, puro azúcar, con chocolate, un bocado muy exquisito y yo creo que es una buena iniciativa que al final también nuestro patrón tenga un dulce que se le relacione. Un dulce que viene a sumarse a la tradición y a poner en valor la rica gastronomía cartagenera. Yo siempre que aprovecho en nuestras cosas que hacemos en cultura también digo que es muy importante la gastronomía que tenemos en Cartagena y es un motivo más para festejar esta fiesta y este patrón que es nuestro San Gines de la Jara. Una nueva iniciativa de la cofradía de San Gines de la Jara que este mes de abril celebrará su semana cultural con motivo de la conmemoración del 341 aniversario del patronazgo de este santo en Cartagena. Endulzar a los cartageneros y que la cofradía sea también reconocida no solo por los actos y por las actividades sino también por algo como pueda ser en este caso el dulce de San Gines, el licor de la Jara y también los rollos de pan de San Gines. Un dulce de San Gines de la Jara que se deshará en los paladares más golosos de los fieles al patrón de Cartagena.